Mejor, mejor, mejor y mejor, mejor Padre, vamos a comenzar este culto adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias Jesús Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y sólo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y sólo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y sólo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Gloria mía, gloria mía Y sólo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos vuelcan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos vuelcan tu gloria Tus cielos vuelcan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Dios del universo Señor de la creación Adonai Dios del universo Gracias, Jesús Te adoramos y te bendecimos, Rey Dios del universo Dios le bendiga, hermano Dios le bendiga, hermano Dios le bendiga, hermanos Y a su nombre Y a su nombre Y a su gloria Eso es Damos gr Live Damos gracias al Señor Por esta oportunidad Que nos permite poder estar aquí En esta noche Adorando y alabando a su nombre mi nombre es Eduardo Salgado llego aquí congregándome alrededor de 5 años yo no quiero acordarme de los 5 años pasados yo me quiero acordar de los 5 años que vienen en camino yo me quiero acordar de las cosas que Dios va a hacer conmigo no de las que pudo haber hecho y no hizo sino las que va a hacer de ahora en adelante para su gloria y su honra de verdad que para mi es un gozo estar en esta noche aquí adorando y bendeciendo el nombre del Señor Dios ha hecho grandes cosas conmigo y yo recuerdo que un momento de mi vida yo buscaba un sitio donde congregarme donde adorar y bendecir el nombre del Señor y una vez yo estuve trabajando Dios me dio esta bendición de llegar a este lugar no le puedo negar que fueron muchas veces donde a veces me dieron deseos de irme pero Dios tiene un propósito y el propósito del Señor solamente lo sabe yo solamente sé que estoy aquí y que estoy dispuesto a hacer su voluntad y que haga conmigo lo que él entienda que tiene que hacer para su gloria y su honra vamos a buscar nuestra Biblia el Salmo 121 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie a resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel oye bien Iglesia Nuevo Testamento Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mar él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora desde este momento desde este momento desde este momento y para siempre Amén Dios te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos permites poder estar en tu casa adorando y bendiciendo tu nombre te damos gracias Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia te damos gracias Señor porque tú has sido nuestro guardador porque tú eres nuestro guía porque no importando las situaciones de nuestras vidas hemos decidido venir a adorar y bendecir tu nombre en esta noche no sé cuántas cosas habrán en este momento en la calle pero nosotros hemos sido gente decidida gente que no hemos comprometido contigo Señor con el propósito de alabar y bendecir tu nombre y sabemos que estamos aquí esperando esta noche un milagro de tu parte estamos aquí Señor esperando que tú abra las puertas de los cielos para con tu pueblo y nos hable conforme a tu voluntad te pido Señor en esta noche que tú dirijas a cada persona que nos ha llegado que ángeles Señor los guíes hasta este lugar Señor que tú los guardes en todo tiempo que tú quites toda piedra y tropieza del camino y los traigas hasta este lugar con bien todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Dios Jesucristo amén y amén sigamos adorando al Rey gracias Señor por esta noche poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay montaña muy alta para escalar ni tinieblas que no pueda disipar Cristo es el Señor poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay gigante muy grande para Él vencer ni batalla que no pueda conquistar Cristo es el Señor gloria a ti Jesús poderoso eres Rey te bendecimos Padre gloria y honra para ti Jesús poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay montaña muy alta para escalar ni tinieblas que Él no pueda disipar que Él no pueda disipar es el Señor poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay gigante no hay gigante muy grande para Él vencer ni batalla que no pueda conquistar Cristo es el Señor gracias Jesús poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay gigante muy alta para escalar ni tinieblas que no pueda disipar Cristo es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor de gloria poderoso es el Señor poderoso es el Señor Él está en su iglesia y da victoria poderoso es nuestro Dios no hay gigante muy grande para Él vencer mi batalla mi batalla que no pueda conquistar Cristo es el Señor Cristo es el Señor Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo no temas se firme y verás mi salvación por eso digo yo marcha sigue adelante contigo estoy no te detengas hoy canta victoria y verás mi salvación no te detengas hoy canta victoria y verás mi salvación Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo no temas se firme y verás mi salvación mi salvación por eso digo yo marcha sigue adelante contigo estoy no te detengas hoy canta victoria y verás mi salvación no te detengas hoy canta victoria y verás mi salvación Dios Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo no temas se firme y verás mi salvación por eso digo yo marcha sigue adelante contigo estoy no te detengas no te detengas canta victoria y verás mi salvación no te detengas hoy canta victoria y verás mi salvación y verás me lo harán contra el cordero pero el cordero les vencerá me lo harán contra el cordero pero el cordero les vencerá porque él es señor de señores porque él es señor de señores y rey y rey y rey y rey de reyes gloria a Dios y rey de reyes y rey de reyes gloria a Dios y rey 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 gloria a Dios y rey de reyes y rey y rey y rey de reyes gloria a Dios y rey de reyes y rey de reyes y rey de reyes gloria a Dios pelearán contra el cordero pero el cordero les vencerá pelearán contra el cordero pero el cordero les vencerá porque él es señor de señores porque él es señor es señor y rey de reyes y rey de reyes gloria a Dios y rey de reyes Y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Y los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Y los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Gracias, Jesús. Los que esperan en Jehová Como las águilas Sus alas levantaremos Alcanzaremos la victoria contigo Jesús Si se lo van a dar Vamos a dárselo fuerte Que se escuche allá arriba en los cielos Padre nuestra alabanza es para ti Jesús Qué lindo es adorarte Rey Qué lindo es bendecir tu nombre Dios Poderoso eres Jesús Te bendecimos Padre Gracias Rey Bueno eres Jesús Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Es un río De alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibelo Es un río Es un río De alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Señor Jesús Recibelo Gracias Jesús Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando 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 Una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanzas y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Jesús, recibelo. Es un río de alabanzas y de adoración. Dirido hacia ti, Señor Jesús. Jesús, recibelo. Gracias, Rey. Te bendecimos, Señor. Soberano eres, Jesús. No nos cansamos de adorar y bendecir tu dulce nombre. Padre, te bendecimos, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Adóralo, hermano, porque él se mueve en medio de la alabanza. Esto es para ti, Jesús. A ti, soberano Dios, dedico mi canción, pues tú eres digno de exaltación. Señor Jesús. A ti, omnipotente Rey, me rindo a tus pies. Te perfumo con toda mi adoración. Eres la rosa de Sarón. Eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león. Eres mi buen Redentor. Eres la rosa de Sarón. Eres, eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león. Eres mi buen Redentor. Eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. Lord. Y eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. Lord. A ti, soberano Dios, dedico mi canción, pues tú eres digno de exaltación. Señor Jesús. A ti, omnipotente Rey, me rindo a tus pies. Te perfumo con toda mi adoración. Eres la rosa de Sarón. Eres la rosa de Sarón. Eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león. Eres mi buen Redentor. Eres la rosa de Sarón. Eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león. Eres mi buen Redentor. Eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. Lord. Eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. Lord. Tú eres digno de todo. Lord. Tú eres digno de todo. Lord. Amén. Señor. érie. Gracias Jesús. Si él es digno de todo, Lord. Demos un aplauso al qué se lo merece. ¡Si usted está contento en esta noche, denle un aplauso al quién se lo merece! ¡¡Luevamente me presento! Mi nombre es Eduardo Salgado Le doy gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad Llevo aquí aproximadamente alrededor de 5 años Le alabo y le glorifico para su gloria y su honra A veces nosotros pues pasamos diferentes situaciones en nuestras vidas Pero la palabra del Señor dice que el reino de los cielos hace fuerza Y solamente los valientes lo arrebatan Y pasamos muchas situaciones, muchas veces mucha tristeza Pasamos mucho dolor, mucha desesperanza Pero grande es el Señor para con nosotros Yo en esta noche pues, yo quiero dar un pequeño testimonio A veces nosotros nos desesperamos en nuestras vidas Y no esperamos el tiempo del Señor Nos desesperamos porque a veces creemos que El propósito de Dios para nosotros no viene Y a veces miramos y miramos y vemos como la lejanía O algo tan lejos y tan lejos Y de verdad pues nos desesperamos Pero que lindo es confiar en el Señor Yo en estos días estaba dándole gracias al Señor Porque Dios contesta nuestras peticiones Yo estaba en estos días en mi trabajo Yo había un trabajo que De verdad yo oraba al Señor Y yo le decía al Señor Señor porque de alguna forma u otra Pues tú no me mueves de aquí De verdad yo no quiero trabajar más aquí en este sitio Y Dios sabía por qué razón yo no quería trabajar ahí En una ocasión fue una persona a mi trabajo llorando Pidiéndole al Señor Y me dijo que por favor Que me fuera de ese lugar Y yo en aquel momento Yo cerré mis oídos Y yo no quería entender Que de verdad Dios me quería sacar de ese lugar Y yo aquella hermana que le doy gracias al Señor en esta noche Y a un hermano que Que pensaron en mí un momento dado Y hablo de la hermana Maribel El hermano José Que le doy gracias al Señor Porque en un momento dado pues Como en estos días Ellos me abrieron las puertas De su negocio Y ahí estoy trabajando Para la gloria y la honra del Señor Me costó un poquito de lágrimas De verdad Porque mi trabajo pues Mi jefe me rogaba Y me pidió de favor que no me fuera Pero cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor Uno no puede mirarla hacia atrás Uno tiene que caminar hacia la bendición Que tiene hacia uno Y uno pues Hacer su voluntad Y yo entiendo Y estoy seguro Que esa fue la voluntad del Señor Me sacó de Egipto También se encuentra Isabel Figueroa Dios les bendiga Ahora aquí los hermanos de la iglesia Dios te ha traído para darte su amor No es coincidencia No es coincidencia Que llegaras hasta aquí Pues mi Dios te ha traído Pues mi Dios te ha traído Para darte su amor No es coincidencia No es coincidencia No es coincidencia Que llegaras hasta aquí Pues mi Dios te ha traído Pues mi Dios te ha traído Para darte su amor Para darte su amor Para darte su amor Ahora vamos a los anuncios Dona tu sangre Te invitamos a leer la Biblia Porque bueno La Biblia se ha aumentado A 50 Pero En el centro Restauración En Isabela Costo 80 dólares Separa tu espacio Con 40 dólares Antes del 31 de diciembre Del 2000 Hasta el último día Es el 1 de febrero Anyway Información Que el hermano Luis Hermana Ibeliz Comenzaron los discipulados Que lindo Tremendo El martes 15 de enero De 2003 A las 7 y 30 Empezaron ya De 2003 A las 7 y 30 PM Es el número uno Para los nuevos convertidos Y aquellos que han decidido Hacer de esta Su iglesia Y también este día Iniciaron los El 2 El 3 Y el 4 Y el de los niños Es tremendo De verdad Esos discipulados Yo fui parte De una bendición Cuando yo fui En un momento dado Fui con el propósito Supuestamente De volver a Coger al discipulado 3 Pero yo no sabía Que Dios tenía Para mí una bendición Ese día Y recuerdo Que la hermana Norma Cuando yo voy Subiendo a la escalera Que yo voy Con mi librito Lo más contento A coger mi Dispulado 3 Me dice Usted va al coja Para aquella esquina Para ahí Yo dije Ay Dios mío Que habré hecho Yo no he hecho Nada malo De verdad Que me sentí Pero que bendición Fue la mía Cuando en ese momento Pues La hermana Norma Se reunió Y me dijo Que simplemente Era que yo iba A empezar Dar clase A los discipulados Y créanme Para mí Ha sido una bendición Grandísima De verdad Porque una de las cosas Que yo anhelaba Era esa Para la gloria Y honra del Señor Vamos para una parte Bien importante Que son los diez Que vemos en Malaquías 3 Versículo 10 Qué lindo es el Señor De verdad A veces Coger el micrófono Es un problema Porque No quisiera decir Tantas cosas Pero Dice Malaquías 3 Capítulo 10 Traed todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que Sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Y no os destruirá El fruto De la tierra Ni vuestra vid En el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Amén Dios Dios te damos Gracias en esta Preciosa hora Por esta oportunidad Que tú nos permite Estar delante De tu presencia Te damos Gracias Señor Por su Grande misericordia Señor Por tu ser Bueno con nosotros Te damos Te damos Señor Por amarnos Te damos Gracias Señor Por suplirnos Te damos Gracias Señor Porque sin ser Nada Señor Tú Señor Nos has bendecido Bendice Señor Cada hermano Que se encuentra En esta noche Aquí Aquel Señor Que con el sudor De su frente Se gana cada día El pan Y en esta hora Señor Ven ante ti A depositarte Señor Tu bendición La bendición Que con tanto sudor Señor Y nos ha costado Pero te bendecimos Porque tú eres bueno Porque tú has hecho Un pacto con nosotros De bendecirnos Y abrir las ventanas De los cielos Suplá Que el que nos tiene Para tu gloria Y tu honra En este momento Señor Todo esto Te lo pedimos En el nombre De tu Dios Jesucristo Amén Y amén En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad Esta luz Esta luz Esta luz Esta luz Nadie puede apagarla Este amor Nada puede vencerlo Es eterno Es eterno Esta paz Nadie puede quitarla Este gozo Que llevo por dentro Es eterno Es eterno Nació en Belén Y va conmigo Donde quiera Que yo esté En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad Este cántico No se detiene Viaja del occidente Al oriente Es eterno Es eterno Es la música Que llevo dentro En la corte De mis sentimientos Es eterno Es eterno Nació en Belén Y va conmigo Donde quiera Que yo esté En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad Nació en Belén Nació en Belén Nació en Belén Y en donde quiera Le cantaré Nació en Belén Nació en Belén Y para siempre Le adoraré Nació en Belén Nació en Belén Nuestro milagro Nació en Belén Y va conmigo Donde quiera Que yo esté En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad En el polo norte Y en el polo sur Voy a celebrar La gloria De su luz En la Patagonia Y en mi vecindad Que viva el milagro De la navidad Que viva Que viva El milagro Que viva Que viva Que viva Hay que celebrar Que viva Que viva El milagro Que viva Que viva Que viva Esta navidad Que viva Que viva Que viva El milagro Vamos a adorar Que viva Que viva Que viva El milagro Que viva Que viva Que viva Hay que celebrar Que viva Gloria a ti Jesús ¡Woo! Te adoramos Y te bendecimos Señor Que viva el milagro Que viva la Navidad Gloria a ti Jesús Que bueno es el Señor Que bueno es adorar al Señor Que tremendo es poder adorar al Señor Sabes que Dios pregunta Señor Que soy yo para que tu me visites Ahora que soy yo para que tu me permitas adorarte Un Dios Santo, Aleluya Un Dios Poderoso Que bueno es el Señor Bueno, y gozoso Hoy es viernes de descarga Dile que está a tu lado, gózate Hoy es viernes de descarga Gloria al Señor Y todos los que vinieron trabajados y cargados Escogieron hacer lo mejor Venir a Él Porque Él dio una amenaza Él amenazó a los cargados y trabajados que vinieran a Él Dijo, les haré descansar Aleluya, que bueno es el Señor El Dios que da paz El Dios que da gozo Y hay un versículo Un pedacito del libro del profeta Geo Yo solamente voy a poner esto en tu corazón El capítulo 2 versículo 6 dice De aquí a poco Yo haré temblar los cielos Y haré temblar la tierra Y haré temblar el mar Y haré temblar la tierra seca Y mire Nosotros estamos agradecidos del Señor El domingo con el favor de Dios Vamos a ir a la iglesia de Orlando Lo creemos Dile que está a tu lado Es que lo creemos Es que lo creemos Es que lo creemos Es que lo creemos ¿Cuántas veces haya que ir? Bueno yo tendré que ir Hasta que el jefe me diga No tienes que ir Pero mientras el jefe me diga Que tengo que ir Pues tengo que ir El jefe me está llamando Y estoy agradecido del Señor Porque pasan cosas Yo les voy a decir esto Aunque yo sé que Que usted lo hace Pero le voy a pedir oración Porque esa es una hija de esta casa La iglesia de Orlando Es una hija de nosotros Y yo tengo una buena noticia Para darte Esa hija está viva Está viva Está viva Está viva Yo no sé Que Yo no Mire Y cuando yo digo yo no sé Déjenme decirle esto Porque es que a veces La gente quiere ser Más que más Pero Cuando yo digo no sé No es que tengo incertidumbre No es que tengo duda No es que No, no Yo estoy confiado Que Dios va a hacer algo tremendo Pero Yo prefiero decir Que no sé lo que va a hacer Porque creo con todo mi corazón Que es más Lo que Dios va a hacer Que lo que yo puedo pensar Que es lo que Él va a hacer Y me gocé en hablar Por ejemplo Con el Obispo Efraín Rivera Que es un padre para nosotros Y lo tremendo De De esos De esos hombres de Dios Es que Tienen una palabra de Dios ¿Sabe? Porque nosotros Yo no necesito Un motivador Yo necesito Una palabra de Dios Una palabra de Dios Y cuando hablé Con el pastor Efraín Que está en Orlando Porque su papá De 99 años Falleció ¿Sabe? Yo atreverme a decirle Al pastor Efraín Efraín Tú eres un muchachito Porque él es de esa Sepa De esa camada De gente Que dura Más que un maún Yo le he dicho A Blanco Blanco Tú prepárate Porque Norma Te va a enterrar a ti Esto yo se lo digo En casa No se lo digo Nunca se lo había dicho Aquí ¿Verdad? Frente a los hermanos Pero la mamá Norma ¿Cuántos años Tiene tu mamá? Yo creía Que eso era una emisora 105 Wow Sabe que No importa Cuando ellos se van Con el Señor Uno como quiera Uno dice Señor No te lo lleves El Señor dice Oye No 99 Te lo di 99 años Pues hablando Con el pastor Que me estaba hablando De la fiesta Que tienen los hermanos Bueno Porque la vida Continúa ¿No? Y le dije Que este domingo Íbamos a estar allá Él me dijo No, yo voy a estar también Yo voy a estar también Yo voy a estar también Yo honestamente Estoy orando Mi oración Porque quiero que usted Me haga un eco Mi oración Es que Que el Señor Llame al pastor Efraín Rivera Quedarse allí Esa es mi oración Esa es mi oración Aún yo sé Que la iglesia En Orlando Lo que necesita Es Alguien Que ame a Dios Y ame la obra De Dios Mire Realmente Cuando Dios Llama a alguien Lo primero Es que Dios Como Como su esencia Dios llama A la gente A que sean Como Él ¿Ves? Por eso Como Él es santo A lo primero Que llama a la gente Es a ser santo Por eso la Biblia dice Sean santos ¿Verdad? Como vuestro Padre santo Pues el primer llamado Esto Déjame darte un cue Por si acaso Un día tú dices Dios me está llamando Es simple Si Dios No te ha llamado A la santidad Dios no te está llamando A nada ¿Está bien? Oiga esto Para que no se meta En nada de Dios Porque se siente Tú sabes que a veces Uno se siente Hyper Y uno dice Wow No, no No se emocione mucho Chequee siempre Si Dios Porque por donde Empieza Dios Es así El primer llamado Que hace Dios Es a la santidad Porque Él es santo Si usted nombra Los atributos de Dios Usted va a necesitar Saber que Dios Llama a la gente A eso A eso que Dios llama Y después de eso Pues Todo lo demás Que hace el Señor Y todo Por eso El fruto del Espíritu ¿Pero de qué Espíritu? Del de Dios En nosotros Produce Lo que dice La Escritura Por eso Es que produce Paz ¿Por qué? Porque Dios Bueno Cuando iba a nacer El Rey ¿Quién es el Rey? Digo Amigo Jesús Él es el Rey Él es el Rey Cuando iba a nacer El Rey Uno de los nombres Del Rey ¿Sabe cuál era? Príncipe Príncipe De paz Porque Ese era su gobierno Pero O sea Cuando usted Piensa en los atributos De Dios Usted va a ver Que Que eso Que es Dios Es lo que nosotros Vemos Yo sé que eso También a veces Es raro Pero Si la Biblia dice Que los cielos Cuentan su gloria Se anuncia El firmamento ¿Verdad? La obra de sus manos Pues Nadie podría decir Que Dios Creó de la nada Dios No creó de la nada Dios creó de Él Creó de Él Amén Dios creó De Él De Él Creó Dios Eso fue lo que hizo Y sopló Y su soplo Levantó una tierra Que había Y salió un hombre Pero creó de Él No creó de Él No fue de la nada No, no, no Él creó de Él Por eso Su templo Es como Santo Por eso El cielo Los cielos Son Santos Porque lo que dice La Escritura Y así usted ve Los atributos de Dios ¿Por qué estoy hablando De todo esto? Porque yo creo Que Dios Está llamando gente Dios está llamando gente Aún Dios Está llamando gente Que se han hecho Los sordos Entonces Entonces ¿Qué hace Dios? Los llama Más bajito Porque fíjese Eso es lo que hace Dios Ya Los llama Más bajito Más bajito Y más bajito Hasta que llega un momento Que tú lo que oyes es Y tú dices Wow Señor Te oí en el silbido Apacible Porque en la tormenta Y no te oía Pero Entonces Dios sigue llamando gente Dios sigue llamando gente Y en Orlando Yo oro a Dios Que Estoy orando Que envía el pastor Efraín Yo no sé Yo puedo orar Lo que Yo puedo pedir Él dijo Que pida lo que Yo quisiera pedir Y estoy pidiendo Yo no sé Que sería eso Ni nada de eso Lo que pasa Que yo sé Que en Orlando Dios tiene algo grande Yo creo que es eso Y quiero pensar eso Y que lo que tiene el Señor Pues va a necesitar Un corazón así No le digan nada Al pastor Efraín Que estamos orando por eso ¿Está bien? Vamos a ver si Dios Se los revela Amén Vamos a ver si Dios Se los revela Y Yo tampoco Pienso decirle nada El Dios Que ve en secreto Está bien Pero Ayúdenme orar por eso Va a ser una bendición Yo no sé Yo no sé Y Yo creo que tengo Razones por qué Orar por eso Una bendición El 23 De febrero A las 6 de la tarde En la iglesia de Caguas Tenemos una reunión De matrimonio Vamos a tener cena ¿Verdad? La cena para dos Tiene un costo De 15 dólares Eso ni en Belguerquín Así es Ni en Belguerquín Dos con 15 dólares No comen en Belguerquín Y no tienen comunión Con los santos Así que El 23 De febrero ¿Qué cae eso? Sábado 23 En la iglesia de Caguas Vamos a tener una reunión De matrimonio Donde vamos a tener Una bendición tremenda Aparta Mínimo 15 dólares Para que invite A tu amada O a tu amado Porque a veces Los hombres Necesitamos una invitación Para cenar De parte de la Esposa ¿Cuántos dicen amén? Digan duro Como si no hubiesen Discutido en su casa Amén Eso es Pero A nosotros Nos corresponde Hacerla sentir Amada Y cuando tu esposa No cocina un día Ella siente Que tú la amas Esa es una De las cositas Que le hace sentir El amor Cuando tú le dices Te voy a invitar A una cena Wow Cosa tremenda ¿Cuántos dicen amén? 23 de febrero ¿Está bien? Va a ser una bendición Lleva a tu marido A tu esposa Va a ser una tremenda bendición Se me acabaron Los anuncios ¿Verdad? Los dije Cuando se acabe el culto Tenemos Reunión del ministerio Aleluya Solo para salsero Por favor Cuando digo Solo para salsero Aún los Que les gusta el merengue Vayan Para que se conviertan Al señor Y a la salsa Aleluya Eso se les va a quitar Dios es bueno A mañana La sangría Eso es muy importante Traigan su Identificación Hace unos días Dieron un reportaje Bello Sobre la importancia No era sobre la importancia De donar sangre Era un testimonio De una niña Que la salvó Una sangre donada Y fue una tremenda bendición Yo decía Wow señor Quiera Dios Que alguien de la iglesia Haya visto eso también Así que mañana Desayune Desayune bien Ven y venga Los que quieran Ver un show De una mujer llorando Y eso Vengan Para que vean A la pastora Como llora Pero dona sangre Y yo también lloro Y dono sangre también Así que vengo Así que vengo a donar Y a A llorar con los que lloran Va a ser una tremenda bendición Yo estoy contento Porque Se encuentran Dos amigos Que amamos mucho En el ministerio Y que son una bendición Para el señor Rafael El amado esposo De Yadira Que generalmente Usted no lo ve Porque él está Generalmente En el sonido Y Y para nosotros Es una bendición Que ellos estén aquí Esa canción Que cantamos Yo no sé Pero Que canción linda Esa verdad Bueno Esa me entuvo Bien Me hicieron Quedar un poquito Esa canción Que cantamos ahora De la navidad La de navidad Que le dimos una pela En la navidad Pues esa canción Es de Yadira Coradín A pesar de que La cantamos ya nosotros Si le sobra El tiempo Y Dios lo pone En su corazón Pues la cantamos También con ella ¿Cuántos dicen amén? Oye Porque es una bendición Tremenda Una bendición Tremenda Yo encontré A Rafa Y a Yadira Nos encontramos En una parranda Más o menos Estuvimos en casa Del pastor Kitty y Silva En casa No En casa De la mamá En Río Grande Que Ellos iban A dedicarle La casa Al señor Y entonces Estuvimos allí Y yo llevé La evangeloca Fue por la tarde Le di una parranda Y a Yadira Y Rafa Se sumaron Bueno Pasamos un ratito Bien bonitos Al señor Y la comunión De los santos Comimos bastante Gloria a Jesús Eso no se nos puede olvidar Y aproveché ahí En decirle a Yadira Que ustedes habían Mandado a decir Que cuando Ella iba A ponernos En su agenda Y ustedes saben Que Yadira Viaja el mundo Para la gloria Del señor Y va a llevar Palabras Y va a llevar Bendición Y va a llevar Su música Que Ha sido Y será Una bendición Para el pueblo De Dios Y cuando me dijo Que hoy podía Pues yo no Perdí la oportunidad Y que lindo Es comenzar el año ¿Verdad? Y tener a Yadira En nuestra casa En su casa Así que Venga y déjese Usar por el señor Está en su casa Dios le bendiga En esta noche Hermosa Dios le bendiga Más y más Y más Dele un aplauso Al señor Que gozo Es poder estar En la casa Del señor Ciertamente Hay presencia De Dios En este lugar Y desde que Entramos por esa puerta Se siente La presencia Del señor A la verdad Que uno viene aquí A reír A cantar A adorar A llorar Que lindo Llorar Delante de la presencia Del señor ¿Verdad que sí? Y me gozo Gracias pastor Alex Pastora Itzia De veras Que me gozan Poder estar aquí Hacía algunos años Que no veníamos ¿Verdad? Ya Ya era tiempo Pero todo En el tiempo De Dios Es mejor ¿Verdad que sí? Y cuando el pastor Me dijo Que tenían el tema Mío aquí Quemado Yo dije Oh oh Pero bueno En verdad Que vive el milagro Que viva Cristo Amén Dios es bueno Dios es bueno Hermano Y no me canso De decirlo No me canso De darle gloria Y honra Aquel que se la merece Y Comenzando el 2013 Pues celebrando 20 años De ministerio Para su gloria Comencé los otros días Soy una nena Todavía ¿Verdad que sí? Pero hace 20 años Que Dios puso El disco De he visto su gloria En nuestras manos Un diciembre 5 del 92 Amén Pues que Dios Nos bendijo Con ese disco Y todavía Seguimos viendo Su gloria A pesar de luchas Y pruebas Y dificultades Pero es vencer Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Así que les bendecimos Feliz año nuevo Y que la petición De tu corazón El Señor Te la conceda En su voluntad Cuando entré Y me senté Y vi ese letrero Venita a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Pensé en mi querida madre Porque aunque yo nací En el evangelio Y doy gloria a Dios Por eso Nací en la casa Del Señor Pero mi madre No fue cristiana Toda la vida Mi madre Era una Era una Que dicen por ahí Que bailaba Hasta con la escoba Mi madre Era una Que fumaba Cigarrillo Como una chimenea Pero cuando llegó Jesús Fue a través De esa palabra Venita a mí Todos los que estén Y me cuenta Mami Mi mamá Que desde que El Señor La trajo A sus caminos A través de esa palabra Mi madre Jamás Fumó un cigarrillo En su vida Amado Eso lo hace El poder de Dios Eso no lo hace Ningún hombre Eso lo hace El Espíritu Santo De Dios Que transforma De adentro Para afuera Aleluya Y yo me gozo Cuando mi madre Me dice Mira yo bailaba Hasta con la escoba Y yo fumaba Uff Pero sabe que A través de Y el coro cantado Venita a mí Dice el Señor ¿Se acuerdan? A todo aquel Que cansado Y trabajado Sienta ser Para escuchar La invitación Ofreciendo A todo Cristo Salvación El cansancio De tu alma Quitará Libertado Del pecado Que darás El Espíritu De Dios Llenará Tu corazón Y feliz Tú cantarás Esta canción Aleluya Y la verdad Es que cuando Jesús llega Todo cambia Gloria al Señor Yo le pregunté Al pastor Que tiempo tenía Y él me dijo Que esto era Hasta el amanecer Si yo lo dejo Ustedes Vigilamos ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le gusta La vigilia? Pues yo le voy a contar Ahorita Un cortito testimonio De una vigilia En particular Pero quiero leer Algo de la palabra Rapidito Antes de cantar Algunas alabanzas Busque conmigo Segundas de crónicas Capítulo 5 Versículo 13 Así Sentaditos Lo mío es adorar Al Señor Pero ¿Cuántos saben Que en la alabanza Hay poder? Hay poder Hay poder Hay poder Segunda de crónica Capítulo 5 Versículo 13 Dice Cuando sonaban Pues las trompetas Y cantaban Todos a una ¿Para qué? Para alabar Y dar gracias A Jehová Y a medida Que alzaban La voz ¿Con qué? Con trompetas Y símbolos Y otros instrumentos De música ¿Y qué hacían? Y alababan A Jehová Diga conmigo Alababan A Jehová Diciendo ¿Qué? Porque Él es Bueno Porque su misericordia Es para siempre Dice que Entonces la casa Se llenó De una Nube Aleluya Entonces la casa Se llenó De una Nube Aleluya Entonces la casa Se llenó De una Nube ¿Cuántos creen Que esta casa Está llena de la nube De Jehová En esta noche? Amado Hace rato Que el Señor Se está moviendo De manera especial Aleluya Yo no sé Si tú lo has sentido Pero desde que Yo estoy ahí Sentadita Yo siento Al Señor De manera especial Y yo pido Que a través De cada alabanza Cada palabra Que Dios Ponga en mis labios Sea el Espíritu Santo Ministrando a tu vida A tu corazón Y a tu necesidad Como el solo Sabe hacerlo Señor a ti Damos toda la gloria Y toda la honra No te pido Que me quites Sino que me uses Como canal De bendición Y como siempre Dios mío Yo a ti te doy Toda la gloria Y toda la honra Porque solo a ti Te pertenece Amén 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 Vamos a alabar Al Señor Rapidito Hace 20 años Grabamos un disco Que todavía No puedo dejar De cantar Esas alabanzas Por más producciones Que hagamos Y por su gracia Dios nos ha bendecido Con 11 La más reciente De navidad Que ya ustedes Escucharon Y me tienen Quemadita por ahí Gloria a Dios Pero esta alabanza Es una de las Que no puedo Dejar de cantar Y son muchas De ese disco En particular Ahora no sé Cual cantar Escudriñame O he visto su gloria Las dos Ustedes no piden mucho Está bien Y como hace tiempo Que no vengo Pues gloria a Dios Vamos a comenzar Con escudriñame ¿Qué tal? Porque aunque yo No te conozco El Espíritu Santo Te conoce Levante su mano Y dígale Señora Háblame En esta noche Háblame Y ya el Señor Comenzó a hablar A través de la primera Alabanza A través de la palabra Que el pastor trajo A través del testimonio Que el siervo Trajo ahorita Y el Señor Seguirá hablando En esta noche Dice así Para su gloria Escudriñame Aleluya Te adoramos Dios Levanta tu voz Y canta Los pueblos Que se oiga Te quisiera tener Muy adentro de mí Me quisiera abrazar Y contigo llorar Tú me entiendes Señor Alá vale Porque él te entiende En esta noche Y él está aquí Para tomar tus cargas Descárgate Descárgate En los brazos Del maestro Otro día más Quiero estar contigo Te quiero conocer Quiero ser tu amigo Escudriñame Señor Dime que hay adentro De mi corazón Pues me falta aliento Hoy me abandonan Los deseos De luchar Te necesito ya Te necesito ya